La Dirección Ejecutiva Nacional del Frente Amplio por la Democracia Y en el marco de la situación que se está dando en el país Hemos decidido hacer esta declaración, esta conferencia de prensa Asistimos a un proceso de descomposición de la institucionalidad Incrementada por el accionar de un gobierno antidemocrático, autoritario Que ha acrecentado la corrupción y la impunidad El sistema está tan podrido que ya no es recuperable Un cambio real es urgente, un nuevo ordenamiento jurídico es impostergable Una nueva constitución surgida de una amplia y profunda discusión nacional Mediante mecanismos democráticos que garanticen representatividad Y real participación ciudadana es indispensable No cabe duda que Ricardo Martinelli quiere el poder absoluto Lo que le facilitará, se le facilitará con la aprobación de la Sala Quinta Proyecto prohijado por el gobierno del PRD de Ernesto Pérez Valladares Y cuyo fallo de inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia Deja claro el sometimiento de esta a los dictados del actual mandatario Con ello Martinelli busca avalar la reelección presidencial Ampliamente rechazada por el pueblo Con la Sala Quinta además pretende legalizar la persecución Que se desatará contra quienes nos oponemos a su régimen autoritario En abierta violación a la constitución se pretende impulsar un estado policiaco Con violación de los derechos y garantías individuales Se abren las puertas al espionaje contra los ciudadanos Esta conducta de la partidocracia es reiterativa Los gobiernos de Endara, Pérez Valladares, Moscoso, Torrijos, Martinelli Y sus partidos políticos, Arnulfista, Panameñista, PRD, Popular, Solidaridad, Molirena, Liberales, Unión Patriótica, Cambio Democrático Han hecho lo mismo una vez llegados al poder Han modificado leyes para ajustar la institucionalidad a sus intereses políticos y económicos Se han apropiado de las riquezas nacionales y han impuesto medidas que lesionan a los sectores populares Aumento constante de los precios de los alimentos De la electricidad, de la telefonía, de los servicios públicos Y hasta de la garantía del uso de agua potable La imposición de proyectos lesivos al ambiente, minería, hidroeléctrica Adicionalmente todos sufrimos el deterioro de los servicios de salud De la educación pública, de las viviendas populares Y las capas medias del sistema de transporte masivo Y sufrimos el incremento de la inseguridad y de la delincuencia Hoy se plantean nuevos impuestos para las capas medias Para el FAT, la situación del deterioro y descomposición política que vive el país La profundización del proceso autoritario del actual gobierno No serán resueltos por quienes en el pasado apoyaron la dictadura militar Y por quienes hasta hace poco fueron cómplices de los desmanes del sátrapa encaramado en el poder En este sentido, desde el principio, nuestro planteamiento ha sido La necesidad del trabajar en el adesentamiento del país En la democratización real del país Nuestra opción es una democracia para todos No para la clase dominante No una democracia que se funda en una constitución neoliberal Llamamos al pueblo a que se organice y luche El FAT continuará su esfuerzo por ofrecerle al pueblo una alternativa distinta Desafiando las reglas antidemocráticas impuestas por los partidos políticos Que conforman la partidocracia Mismo que pese a sus desavenencias en algunos aspectos electorales Como la segunda vuelta y la reelección presidencial Se confabularon en la Asamblea Nacional de Diputados En el segundo debate para rechazar las propuestas surgidas De la Comisión Nacional de Reformas Electorales Como son el tema de la transparencia en el manejo de los fondos De los colectivos Los límites a las llamadas donaciones y su procedencia La publicidad electoral La candidatura independiente Y en torno a las propuestas para garantizar mayor participación ciudadana Panamá 29 de 9 de 2012 Estas son nuestras declaraciones escritas que hacemos llegar Pero fundamentalmente queremos decir Que lo que el pueblo realmente sufre Es el aumento de la canasta básica Es las condiciones de vida Con desempleo Bajo salario A lo cual nosotros llamamos a organizarse Para luchar por un Panamá diferente Un Panamá realmente democrático En lo económico, en lo social, en lo político Que lo ganó Para el pueblo lo que es el pueblo Para el pueblo es liberación Liberación, liberación, liberación Liberación, liberación, liberación